Se cumple en el Consejo Municipal debate al control al director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta. Los concejales tienen el derecho de ejercer control político sobre nosotros los funcionarios. Eso es un derecho que ellos tienen constitucional. Digamos que esa es la esencia del Consejo. Y nosotros los funcionarios tenemos el deber de contestar las inquietudes que tengan los concejales. Yo estoy tranquilo. De pronto sí hay unos aspectos en los que tienen que ver con los financieros que ni yo mismo tengo certeza sobre algunos guarismos porque como todas las entidades públicas estamos en transición al nuevo sistema contable de lo que llaman las NIF. Se trata de un cuestionario de 49 preguntas al funcionario sobre lo que ha sido hasta ahora su gestión al frente de este despacho. Yo pues había solicitado un aplazamiento no porque quiera arruirle esto sino porque son 49 preguntas, muchas de ellas con datos que hay que sacar de una y otra parte. Solicité no formalmente sino llamé a la señora presidenta a pedirle el favor y ella me manifestó que no se podía y entonces entregamos el informe ayer a las 4 de la tarde. Varios han sido los recesos que los corporados han declarado durante esta sesión que inició a las 7 de la mañana de este martes.